Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión vamos a hablar del juego más vendido dentro del catálogo de Playstation 1 Como no, hablamos del aclamado simulador de coches Gran Turismo Casi 11 millones de copias vendidas es la cifra que maneja este Gran Turismo desarrollado por Poli Pony Digital Y que no fue por pura casualidad, ya que nos encontramos ante un título que en las plataformas y en los medios especializados obtuvo notas de sobresaliente 9,5 y 10 Fueron notas muy habituales en la época Y ya os digo que no fue por casualidad, ya que es un título con un apartado técnico y gráfico muy muy trabajado Nos encontramos que nos trajo muchísimas novedades a la plataforma, como el uso por primera vez de los controles analógicos para Playstation 1 Con el manejo excelente en curvas, aceleración y frenada, físicas buenísimas, reflejos de las luces y las sombras en las chapas 11 pedazos de circuitos y 170 vehículos para poder elegir Esto hizo que todos los amantes de los coches, de los vehículos, fueran directos de cabeza a comprarse una Playstation 1 Y se notó en las ventas, Sony lo notó, lo notó tanto, que es una de las franquicias que ha seguido cosechando éxitos hasta los días de hoy Gran Turismo 1 incluía dos modos de juego El ya machacadísimo arcade, que todos los juegos del género en la época lo tenían Y la novedad, la novedad por excelencia, el modo carrera En el cual nos encontramos con un piloto que tiene que ir sacando distintas licencias Las cuales nos van abriendo pases a distintas categorías y a distintos vehículos, a distintos escenarios Vamos avanzando, desbloqueando nuevos vehículos, consiguiendo créditos para poder comprar otros nuevos Cambiar los colores, cambiar algunas piezas, incluso poder hacer modificaciones dentro de la transmisión Y de las características de las piezas que ya tenemos puestas dentro del vehículo La verdad es que para los amantes del género de conducción fue una novedad terrible Ya que hasta entonces estábamos muy acostumbrados a juegos de coches Muy arcade, muy jugables, muy vistosos, pero nada realistas Gran Turismo 1 dio una vuelta al respecto y nos trajo un simulador de coches hecho y derecho Muy realista, muy bueno y con una calidad excelente En cuanto a lo personal puedo deciros que es una de las franquicias de juegos que a día de hoy sigue siendo mis favoritas Que habré metido miles y miles de horas que tengo todos los títulos que hay dentro de esta franquicia Y que sigo jugándolo mucho, mucho, mucho hasta en las consolas de nueva generación Como no, deciros que esperando con mucho ansia a este GT Sport que está por venir Y que seguro que va a hacer las delicias de los más jugones Con esto me despido por hoy, como siempre dándoos las gracias por vuestras visitas, vuestros comentarios y vuestros likes Recordaros que os podéis suscribir si no lo habéis hecho ya No olvidéis pegarle un like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!